Y el próximo domingo se estrena La Tinta de la Vida en Telepacífico, el documental sobre la vida y obra de Gustavo Álvarez García Sábal, con quien conversó nuestro director Óscar López Noguera. En la ficha del Ports en Río Frío, un revanso de paz a medida del calor del que él mismo llama el País Vallecaucano, y la misma que siempre se ha convertido en su entorno, donde ha escrito varios de sus libros y la cual conoce toda su historia, Gustavo Álvarez García Sábal espera con expectativa la presentación del documental La Tinta de la Vida, de Telepacífico, basado en su vida. La Tinta de la Vida, una historia sobre García Sábal, el diferente, lo resume todo y muy bien. Para García Sábal es todo un homenaje, y qué mejor que en vida. Cuando uno ya está viejo, y lo único que ha hecho es gozar con lo bueno y con lo malo, con los errores y con las equivocaciones, y ayudar, pues yo lo que pienso es que se me está reconociendo, no tanto lo que he hecho, sino lo que he sido, porque eso normalmente se hace cuando uno se muere, y a mí me tocó en vida. Y para este escritor, editorialista, periodista, exgobernador del Valle del Cauca, exalcalde de Turoá, a sus 75 años de edad, este documental es un motivo para compartir todo lo que ha logrado en especial, celebra los 50 años de la publicación de una de sus obras más importantes, Cóndores no entierran todos los días. Pero ¿sabe qué me enorgullece mucho más? Haber podido irme con una bandera de Colombia en una barcaza alquilada a Juanchaco, cuando llegaron los mariners a la escuelita, sin pedirle permiso al Consejo de Estado, porque eran tropas extranjeras. Y yo declaré, siendo alcalde de Tuluá, que todos los edificios públicos de la ciudad, estaría la bandera a media hasta, hasta que se fueran los gringos invasores. Y fui allá, con mi bandera en la mano, es un momento de orgullo que nunca lo olvidaré, en esa barcaza bamboleante que alquilé. El próximo domingo 24 de mayo, la tinta de la vida será el mejor motivo para que miles de valletautanos y colombianos, después de Telepacífico Noticias a las 8.40, puedan disfrutar de este documental, dirigido por Miguel Ernesto Yusti, sobre uno de los hombres que ha forjado historia en este departamento.